Sala pues, somos su grupo Trevol Dorado aquí en vivo Presentándoles el correo del vecino Suándome con Papaco, dice más o menos, así Muy tranquilo me la rolo Que salme bien forjadito Al pendiente del trabajo Ese nunca lo descuido A las bolsas yo les meto gramos Pa' sacar los billetitos Pesan por pan son mis padres Traigo sangre de Jalisco Y con los de Cozalán Ya saben que estoy al tiro Dicho ni mi compadre Yui Para Alexi también sabío Me gusta tomar tranquilo Y sin hacer tanto ruido Que no se acaben los botes Y andamos amanecidos El sol ha dado dos fuerzas Pero seguimos al tiro No soy rico, no soy pobre Soy humilde y soy sencillo No me la doy de mafioso Yo solo soy el vecino Y nunca lo presumiendo Le doy la mano al amigo Efraín Efraín eres un ángel Porque ya estás en el cielo Te extraño mucho carnal Pero algún día nos veremos A mis padres quiero mucho Los admiro y los aprecio Por hoy paso a retirarme Saludos para Lido Bye Tóquenme los coroneles La última pa' descansar El vecino se despide Mañana hay que elaborar La última pa' descansar 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 Gracias.